gente el presidente gustavo petro se está equivocando tremendamente dándole importancia e interlocución política válida a una propagandista publicista activista de la extrema derecha disfrazada de periodista la señora vicky dávila la nombra le responde todos los días y hasta debate en temas de economía como este miren necesitamos que la gente pueda volver a confiar que los colombianos puedan volver a soñar por ejemplo en medio de la realidad de la pobreza en el país es el momento de simplificar el sistema tributario definitivamente hay que incentivar la inversión el emprendimiento y el buen empleo qué tal un 10 10 10 les explico 10% de iva 10% de impuesto de renta para las empresas 10% de impuesto para las personas sin exenciones y sin gabelas para nadie porque aquí muchos poderosos o sea es que alguien de la derecha puede decirme qué clase de periodismo es este cuando han visto algún periodista en colombia en ejercicio dirigiendo un medio una revista que fue importante en algún momento tener la osadía y la insensatez y la estupidez de salir de la nada hablar de propuestas y hablar hasta de reajustes tributarios es que yo no sé cómo el señor gabriel guilinsky puede soportar que una señora utilice su dinero sus millones y su revista para hacer política a no ser que él sea el que esté detrás de todo esto para poner a la señora de presidenta pero gustavo petro no se quedó callado como no se ha quedado callado frente a cada pronunciamiento de la señora al punto de llamarla la misma señora de siempre a lo cual pues ella sabe catapultar muy muy mediáticamente bien que digo el presidente leamos por favor yo no sé si aquí escribió una periodista o una candidata de extrema derecha por tanto será la última vez que me refiera a sus opinión escribió mal aquí el presidente aquí se emite una información que ni un estudiante de orimer semestre economía diaria primer semestre quiso decir el presidente quiso escribir si un pobre y un rico pagan el 10% de su ingreso en impuestos por igual se provoca la mayor desigualdad para el pobre el 10% puede significar la leche de sus hijos para el rico una cita con su nueva novia en parís interesante ejemplo del presidente esta es la ceguera ideológica neoliberal que lleva el mundo a la barbarie y pues claro el presidente de la república tiene toda la razón la cosa es que repito esta señora no tiene ni el más mínimo conocimiento de economía y lo que hace o dice busca generar precisamente este tipo de reacciones del primer mandatario y señores miren yo a veces no me doy cuenta de nada lo que escribe vicky porque no la sigo pero si me doy cuenta a veces porque el presidente es el que le responde y ahí es cuando se equivoca porque se está encargando de convertir a vicky dávila en su principal rival política y próxima candidata de la extrema derecha es un error total pero los funcionarios cayeron en la tentación de salvar sus penas acusando y unos abogados muy famosos por su línea delictiva incluyó los del cartel de la contratación de bogotá cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios bajo la tesis construida periodísticamente por la señora de siempre que el presidente no está diciendo los funcionarios sino el presidente compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe no olvidemos este no es un tema de dos corruptos si es que fueron corruptos eso lo demuestra la justicia ellos deben defenderse en la justicia pero lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe y por eso tenemos que estar listos tenemos que estar listos y me preguntaba de manera muy amable un progresista en twitter que de pronto puede ser la misma pregunta que ustedes se pueden formular que debe hacer el presidente ante la columna constante y sistemática de esta señora y de otros medios señores la respuesta es sencilla él es el presidente de la república no un funcionario cualquiera siempre van a hablar de él imagínense el presidente de la república demandando a todo el que hable mal de él es imposible y aparte los medios de comunicación están cobijados por la protección de la libertad de expresión eso lo ha dicho muchas veces la corte constitucional ¿qué debe hacer acá? pues su equipo de comunicaciones es el que debe responder y sobre todo con hechos lamento ser portador de una terrible noticia acaba de ser asesinado el coronel retirado Elmer Fernández director de la cárcel modelo de Bogotá cuando iba en su carro en la carrera 30 con calle 80 en la ciudad de Bogotá El general Salamanca y el general Gualdrón han dispuesto ya un operativo candado en la ciudad de Bogotá para encontrar a los autores de este homicidio y estoy saliendo de inmediato a un consejo extraordinario de seguridad en la policía nacional a la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía del gobierno y de todo el país y a los asesinos decirles que no nos van a medre gente del día de ayer asesinaron al director de la cárcel modelo el coronel Ermer Fernández y detrás pues estarían unas bandas de extorsión que inclusive sus jefes están presos en la modelo lo que llamó la atención de este terrible atentado es la camioneta en la que se movilizaba el director de la modelo señores es una de las cárceles más importantes y peligrosas del país donde tienen recluidos a los criminales más peligrosos y a los corruptos más escandalosos mejor dicho es una de las cárceles más delicadas que tiene todo el continente y su director se movilizaba en este carro yo me pregunto señores qué tipo de mecanismo qué tipo de esquema de seguridad tenía el director de la modelo porque por ahí salió el director de la unp a decir que él no lo había solicitado señores los congresistas no solicitan un esquema de protección y ahí tienen cada uno a dos camionetas cuatro motos 10 12 14 y hay algunos congresistas que tienen hasta 50 policías custodiándolos cómo así que el director de la cárcel la modelo no tenía un esquema serio de protección realmente es increíble vemos a un pelafustán como polo polo con dos camionetas con cuatro motos con todos los miembros de la oposición bien protegidos para que los propios funcionarios del gobierno pues no los estén protegiendo la verdad es que es indignante esta situación es muy triste que esto suceda y es un llamado a la unidad nacional de protección para que sepa entregar esos esquemas de seguridad a las personas que de verdad necesiten protección y y y y y